hola hola bienvenidos a un nuevo video para el canal que estamos en división de división tom crazy división 2 es un juego que tenía ganas de traer porque lo estoy jugando con mi primo la verdad que está alucinante está buenísimo y lo quiero mostrar así que hice un vídeo con mi primo es medio largo voy a ver los cortes que le pueda hacer ahora lo voy a editar en este momento ya lo tengo hecho estoy haciendo la intro aparte pero ya les digo que es medio largo porque las misiones por lo general son largas después más adelante me parece que lo que voy a hacer es grabar las misiones y subiendo las por partes o sea vamos a ir a tal misión bueno hacemos la primera parte y terminó el vídeo cuando esté más o menos en 15 minutos que no sea tan largo lo corto y después hago la segunda parte del rey en fin chicos lo dejo con la partida y que lo disfruten si les gusta déjame un like y acuérdate que hoy subí dos vídeos de forma así que si puedes pasar por los dos porque me da cosa subir un vídeo atrás del otro porque a mí siempre me pasó que claro a mucha gente no le notifica todo y hay gente que notifica el último entonces qué pasa cuando van al último el vídeo que subí anterior no genera casi nada visita y queda feo porque cada uno mira y tiene vídeos de 60 70 de 100 de 80 visitas en mi caso que soy un youtuber chico verdad y después te vas al último que subiste y tiene 30 entonces como que te vas a decir bueno qué lástima es un vídeo que se que se pierde de visitas así que salida para todos chau soy nuevo para el canal acá estoy con mi primo urukata cómo estás urukata no vas a hablar cómo será si tengo uno también mire a ver si lo tiene aplauso lento se llama este es lento el mío es lentón lento como vos que se te vienen todos los monitos para atrás tuyo bueno estamos acá en un episodio de Tom Crazy Division 2 tenemos un problema con mi primo que solemos decir muchísimas malas palabras intentaremos moderarnos un poco si estamos yendo a una misión estamos haciendo una misión de disculpen igual si veo que nos fuimos mucho de boca hay un cortecito si ven que de repente estamos en una esquina y aparecemos a cuatro cuadras es porque nos mandamos a alguna de esas pero por lo general no somos tan desbocados digo yo yo ustedes saben que yo soy un santo acá el problema es del primo eh en fin acá es donde te digo que me encaja en el bombazo no, no está acá está en un portátil militar que guardan en el almacén principal bueno, metete por ahí en algún lado porque no, no entraba, no entraba por acá yo entraba por una, allá veo uno acá arriba acá hay tres o cuatro acá hay uno mira le puedo flotar la garrafa y vuela eh y veo otro, otro o sea bien, a que es la idea, dejamelo a mi bueno, al que veo yo por lo menos, dejamelo a mi ya que eres bien, cuando quiera dar a la garrafa le damos eh dale este ya no tiene vida, el primero eh muerto si la granada y los tipos porque me salí por arriba como menos mal que le estoy dando todos los tiros bien muerto tengo uno acá vaya amiguito mío, vaya encarguese usted ese ya está, ese ya me lo comí yo mirá al que tenés arriba tuyo hay uno si, le voy a tirar nada, pero no me marca en rojo acá está, mirá toma se determinó bueno, es como que el dron es al pedo que lo tenga, no? acá, diría yo que sí para, vamos a buscar a ver si uno marcó una cosa barra de acá bueno jajaja jajaja que bien que estuve mate como a 5 al toque no, te mates, si acá no hay muchos no, no, no hay dos que me molestan si, pero échate la pedaza de guardada para sacar el amarillito boludo mirá, si ahí vienen, mirá mirá, si ahí vienen, mirá que vengan, que vengan limpitos, negro soy una máquina, que fiera que soy que lo pario si, si, sacate los bichos esto porque ahora sigue esto, eh no, para, porque acá adentro, me está marcando una flecha que tenemos que ir para ahí, para la derecha no, para la izquierda, para la izquierda vamos por acá atrás ahora, ahora vamos por acá adentro acá el almacén principal está abajo, en marcha lo que no vista ninguna, no vista no vista ninguna caja esa de reponer las balas, eh bueno, acá también aparece unos cuantos a ver dónde están ahí hay uno por los crímenes de retención allí detrás hay otro hay que ir hasta allí y meterle, y meterle esta torreta allí delante y luego se las puedo meter ahí arriba de, de cosas estas bueno, pero si te quedas parado ahí te van a ver, eh no, no, no si me deben de tirar la si me deben de tirar la torreta, ahí está muy bien muy bien torre de hidro, negro y ya está limpio el último del fondo, falta uno eh, eh será que ¿a qué no está dando con todo? aquel muerto el fondo, todos los dos del fondo muertos bien, ya está, ya está ahora nos vienen de la izquierda bueno saqué la torreta porque ahí abajo no le va a pegar a nadie no, claro porque ahora nos vienen de aquel lado, ya te digo está regalado ahí se va a matar a dos negros al médico, hay que matar al médico muerto bien ahí muerto el otro muerto el otro ¿otro médico hay? si, negro y otro también muerto, ya está aquel leí unos tiritos bobos, pero leí se va a matar a los dos y los foto refuerzos ve, acá hay dos de este lado, eh sí, a uno lo estoy matando, pero te lo va a matar me lo va a matar, me lo va a matar no, lo maté, yo lo maté lo tengo los dos lo tengo los dos de frente yo tengo los dos, yo tengo otro cositas que me tiraron eso bueno el juego en general está bueno lo gráfico está buenísimo lo lindo que tiene que puedes andar vas andando por la ciudad y te encontrás te encontrás enemigo puedes pelearte defender a tus compañeros porque tenés puestos que vas liberando que hay compañeros ahí entonces puedes puedes ayudarlos o pasar de largo y ir a una misión pero por lo general no me quedo en los tiroteos después hay cajitas cositas que te vas a encontrar en la ciudad que son necesarias para ayudar a los campamentos que hay hay campamentos chicos que les puedes dar una mano llevándoles cositas y después mi primo que ya tiene un poco más de experiencia en el juego libera unos campamentos francos unos pisos francos que hay por la ciudad ahora jugando con él aparecen como en un tono blanco es que él los tiene yo no los tengo a ver si le voy a dar hasta alcanzarme toma 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 sí 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 ya me está matando pero más igual le metí le metí no sé cuánto estilo y le puse la torreta y el dron por qué se te tira con una torreta las malas son incendiarias muertos hay uno ahí adentro escondido en el tren muertos bien a ver que me dejó un azulito 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 me voy a llevar la torreta que luego con el tiempo te dejará otros te dejará unos que serán rosado o lila o fucsia o naranja no sé como quieras ver con naranja no y luego te dejará unos amarillos los amarillos son los mejores porque tienen tres atributos diferentes que los atributos todavía no nos van a parecer que los hijos tienen el control del almacén los llenas están inutilizando las cámaras los llenas están inutilizando las cámaras hijos de puta no se puede decir eso eh si cada vez son cada tanto ah si te matan si te matan puede decir que hijo de me mataste hijo de que hijo de que hijo de fruta bueno mira acá ahí arriba hay uno allí yo a uno los vi eh lo puedo marcar no si los viste o no mira ahí hay uno ahí sí acá hay otro ahí arriba hay uno ahí arriba ya nos vio el de arriba tiene un símbolo mal usted está mirando ahora bien lo suyo de uno ya digo y allí viene otro lo suyo era matar al de la torreta allá atrás eh que ahí mismo con la torreta le estoy dando a ese y se lo maté ya 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 lo maté me lo maté ya lo maté ya lo maté ya lo maté el dron ayuda nos queda uno creo el dron lo rompiste el amarillo es el amarillo pero yo con las metralladoras me lo mato enseguida ahí le pegué bien listo ya está el amarillo hasta que nos faltan lo marco con el dron lo bueno que tiene el dron es que te identifica dónde están se los pone como después de que después de que los mataste lo hace también la torreta también te lo hace después que mataste al amarillo que la gente que la gente porque el dron sigue un tirador de granadas que de aquí atrás mira ahí atrás del todo muerto listo ahora hay que verlo ahora después cuando ha visto ya veremos no venís de tapo no venís de tapo si mal no no tengo la torreta mal puesta 26 segundos para ponerlo bueno bueno entonces voy a guardar la torreta para ese entonces si si y difícil de matar eh te cuento seguramente no se aparezca por acá abajo y hay que darle candela y las latas estas no te cubren de los balazos vienen con una controladora no no ni 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 y ahi viene tengo el frente negros hay aparecio Apareció uno enorme ahí en el fondo No, no, tiene que ser amarillo Ah, lo tengo acá arriba conmigo, negro Qué divertido Bueno, se subiste, me está dando a mí ahora Ahí le pegué y se voló el tipo Oh, me dio duro, guarda, me escapa a morirse Muerto, muerto, muerto Sí, porque este te rompe la torreta Me está marcando que los hijos de no sé qué tienen tecnología Hola, chicos, miren, un regalito para ustedes Ah, hay un amarillo, un amarillo con... Viene uno por el costado, por adentro de la oficina Esa es la madre Ah, animal, deja de pegarme tiros Para aquel de allá me dio, eh, me dio mal Y me rompieron el dron Y me rompieron el dron Sí, le di, le di, le di, le di todos los tirones lo que hacemos rompemos la torreta aunque el hecho que te quede quien te crees que eso como te voy a salvar la vida que tenía violeta por atrás así despacito como que no quiere la cosa y el primo te salva la vida no pasa nada algún día lo agradecerás algún día dirás mi primo este día me salvó la vida hay un médico hasta atrás de un médico violeta hay que matar a este primero que nada porque se está reviviendo ya así lo puedo ir a buscar ahora saldrán más de acá atrás mi tarjeta de anero la estén y mi dron lo está aniquilando y obvio que lo marcaba atrás porque lo tenía parado atrás y no claro no hace nadie escape la marca regalaba por este sitio y me fijara por las dos que me dio un fío con vía no estoy pegando a él Oh, oiste, acá hay uno, acá hay uno de los, de los, me tiraron un gas negro que me están aniquilando. Si, si, ya lo vi, por eso te dije que tenías pego para ganar. Me tumbó, me tumbó negro, no, me tumbó el gas. Me tumbó negro, no, bueno, quedate quietito, ahí que lo veo. Si, si, me voy para atrás negro, no se para donde, pero me voy para atrás, a cubrirme. Es que no avanza de acá, quedate quieto, quedate quieto, quedate quieto, quedate quieto. Por no renovar el chaleco. Ya puedes seguir, ya puedes seguir hijo mío, no se preocupe. No pasa nada primo, yo les salve de la vida, otra vez me están tirando, otra vez. A correr negro. Pero como está tomando el pelo la pendorce esa, tomá, te mando un drone. Ahí, ahí le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando. Son dos, están acá. Hay uno que está muerto ya. Ahí va la segunda, es la que nos tira. Esa. Va cubriendo, todo cubriéndose ahí atrás. Eh, un violeta más atrás. Opa, otra vez lo sale primo. No pasa nada primo. Y yo estoy acá agachado, a mí no me puede matar. Agachado acá, no me puede matar. Sin contar, sin contar la vez que fue a la puerta, ya le entraron dos por la espalda. Ahí que los maté a los dos, digo. Poco se habla de eso. No sé, pero acá. Uh, este es amarillo, cuidado. Este le pega dos tiros, negro y te revienta. Y por lo menos se cargó, se cargó la torreta. Ya está. Lo maté, lo maté. Ya está. Ya está. Lo acabo de matar yo, negro. Lo maté, negro. Está grabado. Está grabado, tontuelo. No sé. Lo acabo de matar. Está grabado de tu móvil. Te pensé que la mataste vos. Está grabado de tu móvil. Te pensé que la mataste vos. No, que de mi móvil. No, negro, me... No sé, agente. En la base estamos listos para ampliar tu lista de habilidades. Tu móvil hacemos a ver cómo fue la cosa. Che, ¿y las armas las olvidamos? Si. A ver. ¿Ya terminó la misión? Si. Tengo enemigos por todos lados, negro, negro, negro. Pero te puso a misión completada. Si, me hizo que pase por la casa blanca que tengo... Ah, porque como yo ya lo había dicho, no me la dio. Habilidades. Y no te puso quién había matado a quien ni nada. ¿Cómo quién había matado a quien? ¿Qué me estás contando? Claro, te pone unos redondelitos para que veas si querés ver cuántos mataste vos, cuántos mate yo. A ver, si miramos las estadísticas de este juego, no quiero humillarte. No seas tonto. Que tengo, que tengo muchísimas muertes, eh. ¿Se mirante la grabación ya o seguir grabando? No, no, sigo grabando. Vamos a la Casa Blanca para mostrarle a los chicos que siga interesado mirando el video. Pero vamos en viaje rápido. Si, por eso. Bueno, si se ve el mapa, acá les voy a mostrar más o menos. Estas cosas blancas son lugares donde hay tecnologías que se necesitan. Y me mandan a buscar. Y estas son cosas que había bloqueado mi primo Piso Franco. Porque se dedica... A él le gusta mucho ir a los Piso Franco porque encuentra novios. Entonces... Va y los visitas seguido. Tengo un proyecto para darle cosas de proyecto acá. En el teatro, me dice. Sí. Tengo que ir a dos lados, teatro y Casa Blanca. Voy al teatro primero, usted si quiere vaya a la Casa Blanca y nos encontramos ahí. Sí, porque yo tengo que desbloquear ahí a la que saqué del teatro hoy. A la de la zona oscura y a ver si podemos entrar en la zona oscura. Te enseño la zona oscura también. Bueno chicos, nosotros seguiremos haciendo misiones por acá. Si les gusta, si veo que es un juego que les gusta, lo subiré más seguido. Y... No sé, yo me hice un clan que se llama El Empotrador. O Los Empotradores, le puse Los Empotradores. Así que si alguno de ustedes que está mirando quiere unirse al clan, será bienvenido. Necesitamos gente. Mi primo también se hizo uno, pero también es cuestión de que hay que ganarse un trofeo haciendo clan. Haces un clan y te unís y te dan un trofeo. Entonces... Los dos teníamos que hacer. Yo como tengo el tema de que tenemos la difusión por el canal, capaz que es más fácil que lleguen. Así que están invitados, si quieren unirse no hay problema. Y llegamos todos juntos en el juego igual, pero... Seguimos, nos vemos. Me despido de vos en el video. Listo, venga. Hasta las próximas muertes. La próxima guerra la grabaremos. Otra, otra guerra, otra guerra. Depende de la gente. Depende de cómo se vea el video.